Bien, mucha atención con esta noticia, se trata de imágenes y datos que nos envían desde Ixcán en el departamento de Quiche, no vamos a asegurarlo, vamos a mostrárselo y por supuesto desde ya, eso sí, hacemos el llamado a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto, que investiguen si realmente esto está ocurriendo. Los vecinos de aquel lugar nos hacen saber que están preocupados porque en las últimas horas han observado un tigre en las orillas del río, repito esto es en jurisdicción de Ixcán en el departamento de Quiche, los vecinos de ese lugar aseguran que ellos piensan, mejor dicho, que este animal habría escapado de alguna vivienda donde lo mantenían en cautiverio por algunas personas que disfrutan de las mascotas exóticas, El animal se habría dado a la fuga de algún inmueble en ese lugar y repito, lo han observado según ellos en las orillas de uno de los ríos en Ixcán, de hecho nos envían justamente las fotografías que le estamos presentando en este momento en la pantalla. No podemos confirmar, no podemos asegurar la veracidad de estas fotografías, pero hacemos el llamado, hacemos la publicación para que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto. De confirmarse esta noticia pues habría que tomar cartas en el asunto para poner a salvo evidentemente a los pobladores de la región, a las mascotas también de los pobladores de esa región y por supuesto también rescatar al tigre y llevarlo a un lugar donde esté seguro, porque si continúa de la misma manera de ser cierto, en algún momento lo que van a hacer es casarlo. Así que por favor a las autoridades pertinentes, ahí tienen ya las imágenes y la publicación que nos llega desde Ixcán en el departamento de Quiché y con esto llegamos al final de nuestra participación.